Diciembre 2009. Se crean los auxiliares navales dominicanos mediante decreto presidencial como un servicio civil voluntario para asistir a la Marina de Guerra en las labores de búsqueda y salvamento de personas y propiedades dentro de los espacios marítimos de la República Dominicana. Protección del medio ambiente marino, educación en seguridad marítima para operadores de botes de recreo, pescadores y gente de mar. Hoy, en nuestro segundo aniversario, contamos con 225 voluntarios, 158 embarcaciones y 9 aeronaves. Los auxiliares navales dominicanos cubren toda la geografía nacional dividida estratégicamente en 5 regiones y una aérea, bajo el mando del Comodoro Nacional José Antonio Narri. El vicecomodoro nacional, Freddy Reyes, y su director ejecutivo, Juan Carlos Porchela. Cursos de entrenamiento sobre manejo de incidentes, seminarios de búsqueda y rescate impartidos por la Marina de Guerra, la Guardia Costera de los Estados Unidos y el Instituto Dominicano de la Aviación Civil. Cursos de marinería y navegación. Cursos básicos de primeros auxilios. 26 de agosto de 2011, los auxiliares navales dominicanos participan por segundo año consecutivo en la Convención Nacional de los Auxiliares Navales de Guardacostas de los Estados Unidos en Charlotte, Carolina del Norte. Se firma un memorándum de entendimiento entre ambas instituciones con el fin de proveer entrenamientos, facilidades, así como intercambiar las mejores prácticas de la seguridad marítima para el beneficio de ambas organizaciones. Visitas cooperativas, reuniones a todos los niveles jerárquicos, interconexión en los sitios públicos de ambas organizaciones en Internet. Los auxiliares navales dominicanos comparten con la vicecomandante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, vicealmirante Sally Bryce O'Hara, jefa de operaciones. El Departamento Internacional de los Auxiliares de Guardia Costera de los Estados Unidos filma una entrevista en la que nuestra institución es destacada como la más nueva y de mayores logros. Este video se está usando como motivación para crear nuevas organizaciones como la nuestra en otros países y se está presentando en los recintos de auxiliares navales de todas las regiones como ejemplo de lo que ellos llamaron una historia de éxito. La República Dominicana es un pequeño país en el Caribe. Como voluntarios, lo primero para el éxito de los auxiliares es la persona. A diferencia de un ejército pagado, el voluntario es un ejército no pagado. Las motivaciones que rigen la voluntad de servir son distintas. Por eso, para nosotros, el primer golpe de éxito fue haber podido contratar un equipo humano muy motivado que considera que el servicio de un auxiliar naval es patriótico. Inspección de embarcaciones para garantizar su seguridad y prevenir accidentes. Contribución con el medio ambiente en jornadas de limpieza de costas conjuntamente con la Marina de Guerra y Vida Azul, presidida por el Jefe de Medio Ambiente de los Auxiliares Navales Dominicanos, Capitán de Fragata Óscar Oviedo. Misiones de búsqueda y rescate de vidas. Simulacro de búsqueda y rescate Ojos Vigilantes, realizado por la Marina de Guerra y la Guardia Costera Caribeña de Holanda. Simulacro del 31 de mayo, con la participación de la Marina de Guerra, el Instituto Dominicano de la Aviación Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia. Simulacro de tsunamis auspiciado por el Centro de Operaciones de Emergencia. Hemos sido invitados a visitar las embarcaciones militares extranjeras HSV-2 SWIFT, USS Boone, Fragata Germinal de la Armada Francesa y el Guardacostas Holandés Jaguar. ¡Gracias! ¡Gracias! Marzo 2011, los Auxiliares Navales Dominicanos participan como equipo de apoyo y seguridad en el show aéreo más grande del Caribe, la celebración de los 100 años de la aviación dominicana. Colaboramos como equipo de apoyo y seguridad en la regata premundial de la clase Optinam, donde participaron varios países e hijos de auxiliares navales dominicanos. Participamos en eventos sociales que incluyen el intercambio con otras instituciones navales. Somos el primer cuerpo civil que participa por segunda vez en el desfile militar del 27 de febrero. Julio 2011, el comandante del Distrito 7 de la Guardia Costera de los Estados Unidos contra Almirante William Baumgartner en visita oficial a la Marina de Guerra y a los Auxiliares Navales Dominicanos. Octubre 2011, se firma un acuerdo entre los Auxiliares Navales Dominicanos y el Instituto Dominicano de la Aviación Civil que persigue optimizar las responsabilidades de estas instituciones en seguridad, búsqueda y rescate aéreo y marítimo, mediante la concesión de facilidades y equipos que permitan cumplir con las regulaciones dominicanas e internacionales de la Organización Marítima Internacional, Organización de Aviación Civil Internacional, sobre seguridad y cortesía en el gran tráfico de embarcaciones y aeronaves en las aguas lindantes y territoriales dominicanas. Los Auxiliares Navales Dominicanos hoy celebran su segundo aniversario llenos de logros y conquistas, pero sobre todo comprometidos con su nación en auxiliar a la Marina de Guerra de la República Dominicana en todas las labores en que sean requeridos, para trabajar juntos por un espacio marítimo más seguro y proteger uno de los grandes recursos naturales que Dios nos ha brindado, las aguas del mar Caribe y el océano Atlántico.